En tiempos donde el clima es tan cambiante e inestable como ahora, donde a pesar de estar en primavera aún hay días fríos, muchos de los niños suelen enfermarse debido a las bajas temperaturas y esto suele preocupar a los padres, ya que en algunos casos el coronavirus podría disfrazarse de un simple resfrío. Por ello es importante reconocer cuáles son los síntomas que diferencian un resfriado o una gripe del COVID-19. Lo primero será tener en cuenta que cada una de estas patologías tienen sus propias cualidades. Según el médico infectólogo e investigador de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, Leslie Soto, la gripe se presenta con rinorrea, estornudo y gripe. En el resfrío primero hay algunos síntomas respiratorios y después la persona presenta altas temperaturas en el cuerpo. Mientras que en el coronavirus las presentaciones son variables, se puede presentar el dolor de garganta, fiebre, congestión nasal, escala baja y dolor para pasar saliva, lo que quiere decir que normalmente cuando hay congestión nasal, mocos o estornudo, esto orienta más a una gripe, ya que el COVID no va mucho con el estornudo ni con la rinorrea. Ante ello, el doctor Soto destaca la vitalidad de la toma de medicamentos como el paracetamol y el antihistamínico. Si 48 horas después todo sigue igual, entonces se podría tratar de otra enfermedad que puede ser bacteriana o coronavirus.